X-HDP 89.7 en frecuencia modulada, con 10.000 watts de potencia, la ranchera de Cuauhtémoc. Transmitiendo desde sus estudios en calle Segunda, número 437, Zona Centro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Una estación más del grupo BM Radio. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan ya aquí en su espacio informativo de Cuestión de Minutos de este martes 9 de abril del 2024. Y entre otras cosas les vamos a platicar, oiga, pues las críticas, los señalamientos que se hacen con respecto al debate del día de ayer. Fíjese que dicen usaron datos falsos o verdades a medias los candidatos en el debate. Están denunciando los analistas. En más información a nivel local, el día de ayer por lo menos dos personas sin vida fue el resultado de un hecho de alto impacto ocurrido el día de ayer en calles de Parque Lerdo y 20 de noviembre en Colonia Emiliano Zapata. Y a la Fiscalía, Zona Occidente informa, fueron dos personas sin vida el saldo de este hecho. Además, en más información, el día de ayer se dio a conocer la localización de un vehículo incendiado por parte de la Policía de Álvaro Obregón. Se atendió este reporte. Este vehículo pertenece a una persona que contaba con un reporte de ausencia aquí en nuestra ciudad. Afortunadamente ya esta persona está con su familia según se maneja de manera extraoficial. Además, en Presidencia Municipal están alertando por algunas llamadas que se han hecho para intimidar a personas en forma de extorsión, sugiriendo que están vinculados a actividades de la delincuencia organizada en supuesto apoyo a Beto Pérez. Le vamos a tener los detalles para que no caiga en este tipo de engaños. Y pues otra vez en Juárez y otra vez en un domicilio particular. El cuerpo de una mujer inhumado clandestinamente fue localizado allá en Juárez. Algunos agentes estatales encontraron los restos de una mujer en un domicilio de la colonia Cerrada de Oriente en seguimiento a una carpeta de investigación. Por otra parte, el candidato Alex Domínguez reconoce que el fentanilo se comienza a consumir en hogares chihuahuenses. El candidato lamentó que el fentanilo esté permeando en diferentes regiones del estado, afectando principalmente a los jóvenes. Y allá en la parte norte de nuestro estado chocan trailers de frente en la carretera Janos-Aguaprieta. Hay por lo menos tres muertos. Dos unidades chocaron de frente, desencadenando un incendio casi instantáneo que consumió las pesadas unidades. Pues de eso y más le vamos a informar en esta mañana aquí en Cuestión de Minutos. La voz de las noticias. La ranchera de Cuauhtémoc presenta Cuestión de Minutos, la voz de las noticias. Cuestión de Minutos, un panorama diario con las noticias locales, estatales, nacionales e internacionales más importantes. Cuestión de Minutos, el noticiero de mayor prestigio en Cuauhtémoc y la región. Entérese de lo que ocurre en la actualidad a través de nuestra plataforma de noticias. Cuestión de Minutos, en este momento entramos al aire. Bienvenidos. Muy bien, bueno, son a siete con tres minutos, siete con tres minutos. Vamos a saludarlos en esta mañana aquí en cabina con muchísimo gusto. Estamos con usted. Servidor de ustedes, Jorge Enrique Reyes López. Silvia Cobos Quintana, muy buenos días, bienvenidos. Y Fidel Cruz, servidor y amigo, estamos listos para informarle en esta mañana. Muy bien, a nombre de Jesús Misrael Pérez, don, Jesús Misrael Pérez, un servidor Sergio Alberto Sierra, le decimos sea usted bienvenido. Vamos a la información de esta mañana, vamos a darle una vuelta al clima. Oiga, está frío esta mañana. Está fría la mañana, está haciendo viento, se va a salir, salga abrigado. Este, puede ser que la tarde, puede ser y solo puede ser. Sí, y solo sí. Puede ser que esté más o menos, no, no va a estar ni siquiera más o menos, pero va a ser viento, viento fuerte. El día de hoy, así que salga bien abrigado. Para hoy tenemos cuatro grados centígrados. En este momento la sensación térmica es de uno, que le dije que estaba haciendo frío. Esperamos hielo despejado. La máxima alcanzará solamente dieciséis grados centígrados. Y tendremos un viento fuerte de sesenta y tres kilómetros por hora. Oiga, para mañana que tenemos juego de estrellas del campeonato regional de béisbol aquí en Cuauhtémoc. Puede ser el día muy bonito, máxima de veinte. El viento muy leve de veintisiete kilómetros por hora. Va a estar mañana el juego de estrellas por la noche. Bueno, en la junta tenemos tres grados centígrados. La sensación térmica es de menos uno. El cielo está despejado. El cielo vamos a tener cielo despejado durante el día. Máxima de quince vientos fuertes de sesenta kilómetros por hora. Para el día de mañana, cielo despejado. Amanece en menos dos. La máxima se alcanza en veintiuno. Y los vientos leves, los vientos muy leves para el día de mañana. Se reconoce el clima de una forma importante. En Guerrero, dos grados centígrados. La sensación térmica es de menos uno. Se alcanza la máxima en quince. Cielo despejado. Vientos moderadamente fuertes hasta cincuenta y siete kilómetros por hora. Mañana el día muy bonito. Mínima de un grado máximo de veintidós. Y vientos muy leves en mañana. En Carichí, cinco grados centígrados en este momento. La sensación térmica es de cero grados. Los vientos, imagínese, los vientos ya corren a sesenta y tres kilómetros por hora en sus rachas máximas. Va a estar haciendo viento prácticamente todo el día. Desde ahorita hasta las cinco o seis de la tarde allá en Carichí. La temperatura máxima es de diecisiete. Para el día de mañana, viento muy leve. Máxima de veintiuno. Amanece en un grado. Bueno, amanecer fresco, pero durante el día muy agradable. Para el día de mañana. En San Juanito, cuatro grados centígrados. La sensación térmica es de dos. El cielo despejado. Máxima de dieciséis. Vientos moderados de cuarenta y ocho kilómetros por hora. Para el día de mañana, amanece en menos uno. La máxima en veintitrés. El cielo despejado y el viento muy leve. En Krill, un grado centígrado. La sensación térmica es de menos cuatro grados centígrados. Los vientos ya corren fuerte a cuarenta y siete kilómetros por hora. Para hoy, cielo despejado. La máxima en doce. Vientos en sesenta kilómetros por hora. Para mañana, una helada ligera de menos dos. Al amanecer en Krill. El cielo despejado, la máxima en veinte y los vientos leves de treinta kilómetros por hora. Un día muy bonito. En madera, cero grados centígrados. La sensación térmica es de menos dos. Para hoy, tenemos una probabilidad de lluvia del setenta por ciento. En madera, en diez grados la máxima. Vientos moderadamente fuertes de cincuenta y un kilómetros por hora. Eso es mañana. Hoy tenemos un día muy frío en madera. Para el día de mañana, cambia el clima completamente. Cielo despejado. Amanece fresco con cero grados. La máxima en veinte. Vientos moderados. No, vientos muy leves. Mejor dicho, de veintiséis kilómetros por hora. En la Miquipa, tres grados centígrados. La sensación térmica es de uno. Treinta por ciento de probabilidad de lluvia. La máxima en dieciséis. Vientos moderados de cuarenta y ocho kilómetros por hora. Para el día de mañana, cielo despejado. Amanece en dos. Sube a veintiuno. Y los vientos, los vientos leves. En Huachochi, dos grados centígrados. La sensación térmica es de menos dos. Ya hay fuerte viento en este momento. O viento moderadamente fuerte de cincuenta y un kilómetros por hora. Hoy tendremos vientos muy fuertes en Huachochi hasta de setenta y seis kilómetros por hora. El cielo despejado, máxima en trece. Para el día de mañana, el cielo despejado amanece en cero grados. Amanece fresco, pero sube hasta los veinte grados centígrados. La temperatura y el viento leve, el viento leve de treinta y tres kilómetros por hora. Y en Santa Isabel, ocho grados centígrados. La sensación térmica, cielo despejado, máxima en veinte. Vientos fuertes de sesenta y dos kilómetros por hora. Para el día de mañana, un día primaveral. Amanece en cuatro, máxima en veintitrés. Cielo despejado y los vientos hasta de veinticuatro kilómetros por hora. Bueno, así está la situación climática en este momento en nuestra región. En esta área de influencia. Vamos a, son las siete con nueve minutos, siete nueve. Vamos a la información de esta mañana, Silvia. Par de personas, dos personas baleadas, una muerta, otra herida. Lo que teníamos hasta la noche de ayer. Así es, hasta la noche de ayer, seguridad pública nos reportaba este hecho violento que ocurrió en calles de la colonia Emiliano Zapata. Fueron agentes de la policía municipal quienes atendieron el reporte ayer a las nueve de la noche con dos minutos en la calle 20 de noviembre y Parque Lerdo de la colonia Emiliano Zapata en donde se registró por lo menos esta noche era el deceso de un hombre por proyectiles de arma de fuego y una mujer lesionada por la misma causa que fue llevada al hospital. Al acudir al lugar ya había presencia de policía del estado como primer respondiente, así que se brindó apoyo necesario en acordonamiento y vigilancia del perímetro. Se observó a dos personas tiradas en la calle, así como una motocicleta en color negro. Junto al vehículo estaba el hombre de complexión delgada, pantalón de cargo en color khaki, tenis rojos y chamarra azul. Presentaba diversos impactos y desafortunadamente perdió la vida en el lugar de los hechos. Fue identificado de manera preliminar como Ricardo P. V. Se desconoce la edad. A un costado estaba una mujer lesionada, identificada como Judith M. V. de 27 años de edad, quien fue llevada a un hospital por parte de paramédicos de Cruz Roja. Se observaron además casquillos percutidos, posiblemente de calibre 7.62 por 39 milímetros. Agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente fueron quienes se hicieron cargo de la escena. Desafortunadamente, hoy por la mañana, Fiscalía Zona Occidente informa que el saldo final fue de dos personas sin vida en estos hechos. Se habla que el hombre fue descrito como de tez morena, unos 70 metros de estatura, de 25 a 30 años de edad, con barba y bigote, el cual, bueno, pues traía la vestimenta que ya le mencionamos. Asimismo, se dio a conocer que al hospital Javier Ramírez Topete fue trasladada una mujer con heridas por arma de fuego en el abdomen que, derivado de los hechos, falleció al poco tiempo de su ingreso. La Fiscalía todavía no nos habla de la identidad de estas personas, pero por parte de Seguridad Pública Municipal sí se da una identidad preliminar. El hombre de nombre Ricardo PV y la mujer de nombre Judith MV, de 27 años de edad. Es el saldo de estos hechos que se presentaron ayer, poco después de las 9 de la noche en calles de Colonia Emiliano Zapata. Hechos que siguen presentándose aquí en nuestra ciudad. Hablábamos de que en las últimas semanas, por lo menos, se está presentando un hecho diario de este tipo. De este tipo, fíjate que anoche, precisamente a esa hora alrededor de las 9 de la noche, 9 y tantito de la noche, crucé por la Colonia Emiliano Zapata, salí del estadio de béisbol, tuve una reunión ahí en el estadio de béisbol y salí como eso de las 9 de la noche. Por ahí crucé, por la Revolución Mexicana. No sé dónde fueron los hechos estos. Es cercano al lugar. Estos fueron en la 20 de noviembre y Parque Lerdo. Esta calle está más o menos dos cuadras antes de llegar a la Tascates. La 20 de noviembre es de las primeras cuando entras acá por el lado de la colonia de la ampliación Villa. Sí, sí, cuando vas rumbo por la Tascates, rumbo a la Emiliano Zapata, son las calles que están, son aproximadamente dos calles antes de llegar a donde se convierte en Martín Córdoba. De las primeras calles. De las primeras calles, efectivamente. 20 de noviembre y Lerdo. La Lerdo, ¿cuál es el Parque Lerdo con respecto a la Martín Córdoba, que es la que cruza de lado a lado, que es la que entendamos como principal? Queda paralela, es la Parque Lerdo. Y la 20 de noviembre cruza de la Martín Córdoba hacia la que cruzaste tú. A la Revolución Mexicana. Sí. Y qué tan lejos es, qué tan traficado es ahí, porque a esa hora la colonia de Emiliano Zapata, bueno, es una locura. Es más traficada la Martín Córdoba. Sí, sí, claro. Mil veces más traficada. Son calles tranquilas, generalmente no se ve mucho tráfico en esas calles. Muy lejos de la Martín Córdoba para ubicar. Quedaría a una cuadra de la Martín Córdoba. Corren paralelas la Martín Córdoba y el Parque Lerdo. Es la siguiente rumbo a la... Rumbo al Bicentenario, por ejemplo. Si fueras para allá. O sea, hacia Anáhuac, por decir algo. Retirándote de la Vialidad Morelos. Es más hacia la Táscates. O sea, haz de cuenta que vas rumbo a la Táscates, tomas la Martín Córdoba, al lado izquierdo, la siguiente cuadra. Es la... O sea, retirándote de la calle, de la Vialidad Morelos. Bueno, pues qué situación tan tremenda. Pues algunas personas más jóvenes, ella de 27, todavía no se tiene la edad. Ella había quedado lesionada y bueno, pues para hoy sabemos que ya falleció. Y te digo, lo que llama la atención es precisamente la frecuencia con la que se están dando este tipo de hechos, la frecuencia con la que se están suscitando hechos de alto impacto aquí en nuestra ciudad. Se habla de que este sería el homicidio número 35, probablemente ya 36 en lo que va de este 2024 aquí en Cuauhtémoc. Estamos hablando de prácticamente tres meses completos y nueve días de ámbito. Estamos hablando de 90 días. Así es. Estamos hablando prácticamente uno cada dos días. Uno cada dos días. En las últimas semanas, pues más frecuentes. Ya se ha subido esta frecuencia a 7 con 15 minutos. Muy bien. Bueno, vamos al corte de comerciales y luego regresamos 7 con 15 minutos. En cuestión de minutos, estamos conectados con usted. Envíe sus mensajes al WhatsApp 625-119-5687. Las 7 y 15 minutos. Permítanos este corte de comerciales. Volvemos, volvemos muy rápido. El doctor Jonathan Encinas desea que vivas feliz, sin dolor. Por eso atiende todos los problemas relacionados con las vías urinarias. Es cirujano urológo y especialista en enfermedades del riñón. Doctor Jonathan Encinas. Le atiende en Clínica de Diagnóstico de Allende y 12. Teléfono 625-58-249-16. Si fuera parte del Congreso de la Unión, trabajaría... Para mejorar nuestras comunidades indígenas. Para acabar... Con todas las formas de discriminación. Para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades. Gracias a las acciones que implementa el INE en las elecciones del 2024, por primera vez personas indígenas afromexicanas con discapacidad de la diversidad sexual, inmigrantes residentes en el extranjero, podrán ser postuladas al Congreso de la Unión por los partidos políticos y coaliciones. Por un México que reconozca y celebre su diversidad. INE Gas K-19, el gas que dura más. En Guerrero y la Junta, pídalo al 625-58-633-33. En Cuauhtémoc estamos junto a la Estatua del Menorita, abierto a las 24 horas. Ahora que el maíz blanco tiene mejor precio en el mercado que el amarillo, en Agrochimayo tenemos maíz 215 de Eagle Seeds. Maíz blanco con buenos rendimientos. Pregunte para su siembra al 625-582-6303. Con Eagle Seeds, vamos a la segura. Amorcito Corazón El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Mi abue está muy contenta porque ya se informó que este próximo 2 de junio se llevará a cabo la elección estatal de Chihuahua y que con ella se elegirá a quienes se integrarán al Congreso del Estado y a los 67 ayuntamientos. Este 2 de junio pasemos del dicho al hecho, IE. Porque el que a buen árbol se arrima, buena información le cobija. Instituto Estatal Electoral El check-up se recomienda para personas que se consideren sanas o que por el momento no tienen molestias ni síntomas de enfermedad. Realízate un check-up en Clínica y Maternidad San José. Más de 74 exámenes de laboratorio, sonografías, radiografías y electrocardiograma. Realízate un check-up de rutina, Clínica y Maternidad San José. Citas al 625-58-258-92 con el respaldo del Dr. Fernando Arias Chávez. Disfruta de la aventura en tu Nissan Kicks. Con mensualidades desde 4,399 más dos años de seguro gratis. Con el 0% de comisión por apertura con el Plan Selectivity. El Nissan Kicks tiene el espacio que necesitas. Pregunta por el bono de 10,000 pesos. Si es Nissan, es Kidocha. Llama gratis al asterisco 880. Aplica en restricciones, consulta términos, condiciones y versiones participantes. Lo que amamos nunca muere. Por eso el adiós es el principio de una nueva vida. Honra la memoria de su ser querido con una lápida de excelente calidad de Marmolerías Los Ángeles. En Cuauhtémoc estamos en Avenida Vicente Guerrero, entre Octava y Décima. Y también en el Terrero Namiquipa. Teléfono 58-30405 y 625-126-8073. En cuestión de minutos, estamos conectados con usted. Envíe sus mensajes al WhatsApp 625-119-5687. Muy bien, bueno, estamos ya de... Estamos de regreso. Bueno, vamos a más... Vamos a más información que tenemos en esta mañana. Fíjese, el día de ayer estabas dando el encabezado, Silvia, de un automóvil que fue encontrado allá por el campo 106. Bueno, no, atendido en el campo 106. En la carretera de la quemada Rubio. Fíjese que el día de ayer empezó a circular alrededor de las 7 de la tarde, más o menos, una pesquisa entre la gente del béisbol, sobre todo. Julio Rivera, un jugador de Venados, de Venados, de Industriales de Anáhuac. Después del juego había desaparecido, no se encontraba. Empieza a subir Tati Hernández. Tati Hernández es el bad boy, sube una publicación. Yo estaba en una reunión con Uper Ramos, estaba ahí con Chuyaville, estaba con gente de la directiva. Bueno, ya vieron, no aparece Popeye, que es como le dicen a este jugador. No aparece Popeye y poco a poco empezamos... Bueno, pues los que tenemos alguna página empezamos a publicar y empezamos a... Y se empezó, y se hizo, se hizo así tremendo. Después aparece esta, esta... No, está este parte policíaco. Si quieres darle lectura, por favor. Y tenemos la fotografía también, Chuyito. Así es, es la policía seccional de Álvaro Obregón quien atendió un reporte de incendio de vehículo a las 6 de la mañana el día de ayer, 8 de abril, en el kilómetro 12 de la carretera estatal número 27. Al llegar, los agentes tuvieron a la vista un vehículo Nissan Suru, modelo 1993, color rojo, con serie e ilegible, sin placas. Atendió el hecho el Departamento de Bomberos del Campo Menonita 106, con la presencia de tres unidades y su respectiva tripulación, quienes sofocaron el fuego de inmediato. Se desconoce la causa del incendio, ya que el propietario no se encontraba en el lugar de los hechos. Ahí tenemos imágenes de este vehículo que fue encontrado, pues incendiándose el día de ayer a las 6 de la mañana. Imagínese, este... Luego se supo inmediatamente que este automóvil era el automóvil de Popeye Rivera, del jugador que no se sabía nada de él, que no había estado en el trabajo. Este... Y, pues bueno, inmediatamente empiezas a pensar lo peor, ¿no? Y no identifican el vehículo, el vehículo fue encontrado temprano, pero, pues, empiezas a pensar lo peor. Afortunadamente, al poco tiempo, yo vi en la página oficial de los teporacas de Guerrero, que dicen que ya había... Que ya estaba sano y salvo en su casa, gracias a Dios. Pero fueron momentos de angustia y que empezaron a conmocionar a toda la comunidad beisbolera de la región. Por esa situación, digo, de repente empieza a salir con que no apareció. Parece que, bueno, agarraron la fiesta, se echaron una chévere después del juego. Ahí en el estadio de los industriales había música, pusieron un grupo después de los juegos, para que la gente se quedara ahí otro ratito, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso empezó a circular por la tarde, o sea, todo se desarrolló en un lapso de aproximadamente tres horas. Desde que salió, yo vi la publicación de Tati Fernández, uno de los bad boys de Anáhuac, y luego empezó a hacerse viral, extenderse esta pesquisa, este auxilio de ayuda, de saber dónde está. Luego se sabe que el vehículo aparece quemado y luego aparece quemado allá, allá entre Lázaro Cárdenas y la quemada por aquel rumbo. Sin que se supiera nada del conductor. Sin que se supiera nada de él, imagínese usted cómo se empezó, o sea, por supuesto que la situación está, era, se empezó a hervir, se empezó a pensar lo peor. Gracias a Dios, bueno, todo queda en la quemada, todo queda en la quemada, no, en la quemada de él, en la quemada de él, porque agarró la fiesta. Pero afortunadamente, bueno, eso va a pasar y él está bien, es la información que tenemos, afortunadamente. Desde luego que ahora se requiere una investigación para ver qué pasó con el vehículo, si se lo robaron, si él se andaba por allá y se accidentó, si andaba llevando a alguien, dándole una ventona a alguien y el vehículo se les... Tuvieron un accidente y pasó algo, sí. Alguna cosa por el estilo, o sea, sí hay algunas cosillas que aclarar todavía, pero lo más importante es que el Popeye está bien. Así es. Desde ayer está en su casa, sin ningún problema, y ya empezó a circular por las redes sociales la foto de que él estaba... ¿De quién le estaba bien? No, no sabemos quién le quemó el carro, no sabemos si se le quemó a él. Si fue un accidente, si fue intencional. Puede ser que se le empezó a quemar y se estacionó afuera, dándole una ventona a alguien, cualquier cosa puede haber ocurrido. Y ya la situación, pues se quedaron ahí en carretera y pues a lo que llegaron a algún lado, ¿no? A buscar a ventón para regresar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjese cómo está la psicosis que estamos viviendo, Sergio. Silvia. Es increíble. Amigos del auditorio, la psicosis que estamos padeciendo ya aquí en Cuauhtémoc, se desaparece una persona un rato y ya estamos pensando lo peor. Ya estamos muy escamados, ya estamos muy asustados. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque no estamos viviendo en una ciudad segura y esto se refleja en prácticamente todas las actividades que realizamos. Sí, fue terrible, ¿eh? Fue, 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 fueron alrededor de tres horas, esto fue entre las, ¿qué puedo decir? Entre las siete y media de la tarde, ocho de la noche más o menos a las diez, diez y media, entre que se desarrolla, entre que se hace la primera publicación por el Bad Boy de Anahuac, entre que se llega a la conclusión de que el automóvil quemado es el de él y entre que aparece, que sería las diez y media de la noche, yo creo más o menos, este, a esa, este, en ese, en ese lapso el nivel de psicosis, el nivel de histeria colectiva fue creciendo. Yo deseo que si no aparece hubiera, hubiera empezado. Claro que en cuanto de ahí al poquito tiempo de eso se, o sea, tomando en cuenta lo de la, lo de la, la psicosis que dice Jorge, viene la situación, se da a conocer las dos personas que fueron baleadas aquí en Emiliano Zapata. E inmediatamente yo recibí, no sé, veinte mensajes, se me hacen nada. Este, oye, viste, hay, sí, sí, en una psicosis tremenda, en una psicosis tremenda. Este, por eso le digo, bueno, pues quede, quede en la, en la, en la quemada, ¿no? En la quemada por, por redes y por radio para, para Popeye, pero pues imagínese usted, la familia, le digo, toda la comunidad beisbolera estaba cimbrada el día de ayer, eh, por la noche estuvo dos horas, tres horas de angustia y estuvo cimbrada precisamente por este hecho. Así es, bueno, y tal vez, eh, los deportistas deberían, pues ser personas que son ejemplo para, para todos los demás. Pues sí, pero son humanos, Fidel, pero son humanos y también se toman una cerveza y también se fuman un cigarro y también tienen ove y también les duelen los callos y también son humanos y sucede, son muchachos jóvenes, no son profesionales, ellos están jugando, ellos juegan los fines de semana, ellos cobran un dinero, pero lo cobran y lo desquitan y sí, quizá deberíamos de ser, quizá todos mejores, quizá deberíamos de, quizá, quizá hay muchas cosas que deberían ser, quizá, pero no, no, no pasa si es, somos humanos y esto es el mundo real. Y que a fin de cuentas no sabemos exactamente qué fue lo que... Exactamente, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Así es. Entonces aquí la situación es la, es la psicosis, qué bueno que está bien, pero es la psicosis que se estaba desarrollando. Sí, sin embargo, muchos de estos accidentes o problemas se dan en un contexto de consumo de alcohol o drogas, entonces, pues cabe hacer mención que si una persona sale a divertirse, la forma más segura, pues es divertirse y, pues controlar el consumo de bebidas o definitivamente alejarse de ese tipo de situaciones, porque, pues, cuántas veces ayer mismo pasábamos el caso de una persona que en completo estaba de debilidad, es atropellado, se encuentra ahorita en una situación crítica ahí en el hospital y únicamente por esa situación, en un contexto de alcoholismo, se atraviesa en plena caída y es atropellado. Entonces, eso de ser humanos también nos dice que podemos elegir lo bueno y lo malo y elegir muchas veces esa situación de las drogas o el alcohol puede terminar en consecuencias no muy buenas. Sí, definitivamente. Bueno, 7 con 28 minutos, las 7 con 28 minutos, lo bueno es que está bien y sí, efectivamente, estamos viviendo una situación de psicosis que con cualquier situación vamos a empezar a pensar lo peor. Oye, esto es como cuando escuchas, ¿recuerdas aquella vez que muy temprano nos hablaban desde el sector de la Ciudadela, que se escuchaban como bombas, que se escuchaban sonidos muy sordos, etcétera, que era un 12 de diciembre y que era una procesión para la Virgen de Guadalupe, una peregrinación. Entonces, ¿cómo nos ha llevado esta situación de violencia a buscar una explicación lógica? Y lo primero que pensamos es en violencia. En violencia. Pensamos en la violencia desatada. Sí, desgraciadamente estamos viviendo. Yo recuerdo en alguna ocasión, está fuera de la casa y empecé a escuchar balazos y... Ay, qué ñones. No, al rato y empiezan así grupos de amigos, grupos de familiares, de los primos, etcétera. Y alguien dijo precisamente de los primos, no, es una quinceañera acá en la quinta. Aquí estamos, no sé quién. Todo el mundo. Fuegos pirotécnicos. Estaban padres unos, 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 pero estaban ahí, pero estaban ahí. Y sí, yo estaba así hasta con el teléfono, mira, grabando. Para pasarlo, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto, se escucharon balazos ahí, no sé, pero no sé, no sabías dónde. Y no, era pirotecnia el día del ejército, ¿recuerdan? También. Y también, y también, y yo estaba ahí ese día porque estaba, estuve de conductor del rodeo que hicieron ahí en el, en el, en el, en el segundo batallón y luego, este, incluso lo comentamos ahí con el capitán con el que estábamos coordinando. Híjole, la gente se va a, se va a asustar porque, pues ahí los, la, la pirotecnia desde dentro del, de, y luego dentro del, 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 del batallón. Y tal cual, ¿no? Sí. Tal cual. Sí, sí, comienza esta psicosis. Pero fue la pirotecnia. Pero fue la pirotecnia. Oye, son las 7 con 30 minutos, 7, 7, 30. Sí, bueno, un comentario más. Básicamente, estos grupos de delincuencia habíamos escuchado que había en diferentes puntos ahí en el, el tiroteo en este camión. Entonces, algo está sucediendo en el, en el mundo este de la delincuencia. Y alguien decía, ¿por qué no estos grupos van a, tienen sus armas y todo y su preparación? Van y se enfrentan a, al ISIS o a los rebeldes Yashen, nos dice. ¿Por qué por lo regular agarran a, a personas desarmadas? Personas que no le pueden hacer ningún tipo de frente. Personas que no se van a defender. Y usualmente estos grupos ubican a gente que no puede responder y hacen este tipo de acciones. Pero pues eso nos habla de un estado que no puede garantizar la seguridad para, para sus ciudadanos. Y cuando un estado no puede garantizar la seguridad para sus ciudadanos, entonces básicamente estamos cayendo en la ingobernabilidad. Algunos analistas dicen que entre más pronto los ciudadanos mexicanos se dan cuenta de que el gobierno está perdiendo el control, más pronto podríamos encontrar una solución. Lo cierto es que esta historia se repite no únicamente aquí en la ciudad, en algunos sectores, sino en Juárez, sino en Tijuana, sino en Mexicali, en Reynosa, en Guerrero, en Michoacán. En diferentes partes hay señales muy fuertes, muy evidentes de que el estado está siendo incapaz de controlar la seguridad. Y realmente es un problema que tiene años y no es de una administración, sino ya son varias administraciones las que no han sabido controlar esta situación y no han resultados en cuanto a seguridad. Por cierto, en el estado de Guerrero hay una situación terrible, terrible, en donde quemaron los estudiantes de Chinapa, prendieron fuego al Palacio de Gobierno, a la Suprema Corte de Justicia, está prácticamente la ingobernabilidad en Guerrero. Es una... no hay ley, no hay gobierno, no hay nada. Está ahí Guerrero. Hacer cambios en la cuestión de la dirección de... bueno, de la Secretaría de Seguridad Pública y eso. Acaban de hacer cambios. Pero a la señora Evelyn Salgado, las cosas no le están resultando bien. A partir de Otis fue un parteaguas que se perdió el control del estado, absolutamente, absolutamente. Las 7.32, vamos al corte de comerciales. Cuestión de minutos, tradición en la información. Gracias por escucharnos. Las 7.32 minutos, en Cinto Ricardo somos fabricantes y le ofrecemos gran variedad en cintos vaqueros y de vestir, hebillas, carteras fundas y gran surtido en accesorios. Y para este Día del Niño, bonitos cintos para niño, precisamente. Cinto Ricardo en calle Tercera en Morelos y en Guerrero entre 12 y 14. Gran promoción en puertas y ventanas americanas. Centeno, ventanas usadas en 999 pesos. Tres por tres en adelante y puertas interiores 999 pesos. Incluye marco, chapa, bisagras, puertas laminadas de dos laterales. Desde 17.999, promoción válida en el periférico 420 en Emiliano. Recuerde, le mejoran el precio de la competencia. Muy bien, tenemos el corte. Ven a Kentucky a celebrar a los peques, los más consentidos de la casa. Mantén esa sonrisa y felicidad en Kentucky. Área de juegos y el mejor sabor que solo Kentucky te puede dar. Y todos los miércoles, 50% de pollo y de tiras gratis. En la compra de cualquier paquete familiar con todo incluido. Ven a Kentucky y hazlos felices, porque Kentucky está buenísimo. ¡Come pollo! Estas son las ofertas de Súper del Camino para el día de hoy. Escuche. Alitas adobadas, 61.90 el kilo. Y pechuga de pollo, 66.90 el kilo. Y recuerde que puede pagar aquí sus recibos de casa. Y llevar el pan calientito recién hecho. ¡Claro! En Súper del Camino de Colonia Oscar Sotomayres. Súper del Camino. En el PRI, nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las y los mexicanos es primordial. Por ello, proponemos implementar jornadas de salud permanentes en todo el país. Para que las y los médicos lleguen siempre a la puerta de tu casa. Con tratamientos y medicinas sin costo para ti y tu familia. Porque la atención médica no puede ser un lujo. Es un derecho fundamental. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras de Fuerza y Corazón por México del PRI. Son hasta tres meses y son sin intereses. Son hasta tres meses y son sin intereses. Llénalo con Súper Gas. Llénalo. Llénalo con Súper Gas. Llénalo. Llénalo con Súper Gas. Llénalo. Llénalo. El 31º Festival de las Tres Culturas ya está aquí. Edición 2024. Del 17 de mayo al 9 de junio. Presentamos artesanías, artes plásticas, cine, culturas alternativas, culturas étnicas, culturas populares, danza, gastronomía, literatura, música, patrimonio cultural y teatro. Festival de las Tres Culturas. Habla Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio, el pueblo de México solo tiene dos opciones. Continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Dicho de otra forma, construcción de la paz o guerra. Derechos o privilegios. Un México para todos y para todas. Un México para unos cuantos. Sigamos haciendo historia con la transformación. Con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición. Sigamos haciendo historia. Morena. Remate. Remate. Remate de computadoras seminuevas en Compunic. 19 y 20 de abril. Con los mejores precios y promociones. Laptop Lenovo, Dell, HP y mucho más. Todo con garantía. Compunic. Te espera con su gran remate este 19 y 20 de abril en Allende 18 en la esquina de la computación. Existencia limitada. ¿Tienes algún problema de salud como hipertensión o diabetes? Acude a Clínica Médica de Apoyo Familiar en Avenida Agustín Melgar, donde la cita te cuesta solo 100 pesos. Con especial atención a personas de la tercera edad. Clínica Médica de Apoyo Familiar. Teléfono 625-58-20001. Cuestión de Minutos. Noticias al momento. Muy bien, estamos ya de regreso a las 7.37 minutos. Oiga, hubo una alerta. Emite una alerta a la presidencia municipal por un intento de estafa. Sí, efectivamente. Algunas personas han recibido llamadas del número 614-680-9180. Y estas llamadas son, mire, esas son de manera intimidante, sugiriendo que están vinculados a actividades de la delincuencia organizada en supuesto apoyo al presidente municipal de Cuauhtémoc, Beto Pérez. Y esto de manera similar, como había ocurrido antes, el interlocutor, pues proporciona a quien le responde información personal como dirección y nombre de familiares. Entonces se está exhortando a la ciudadanía a evitar caer en el engaño al contestar llamadas de este número y bloquearlo de inmediato. Y están pidiendo que por favor se comparta este mensaje para evitar que los conocidos sean timados. Si reciben una llamada de extorsión, recuerda que puedes comunicarte al 911 y poner la denuncia. Hay que tener cuidado porque esto puede tener dos implicaciones. Una de simple delito, de simple delincuencia y otra que puede ser relacionada con asuntos preelectorales. También puede ser una manera de estar tratando de quitarle imagen al municipio, a las autoridades municipales y en consecuencia, bueno, pues para posteriores acciones electoreras. Así que tenga mucho cuidado, por favor, el número de teléfono del que están llamando. Si le llaman de ese número, cuelgue o si alcanza a platicar con ellos, repórterlo de inmediato al 911. Ese es el número para quienes nos están escuchando por radio, es el 614 680 91 80. Hasta eso que un número fácil de recordar, ¿no? 680 91 80. Y parece ser que la Lada es de Chihuahua. Sí, la Lada es de Chihuahua. Pero sí, efectivamente, ibas a comentar algo. Sí, eso nos habla de la flexibilidad que tienen estos grupos, ¿no? Dedicados a la extorsión. Están simplemente vigilando qué está pasando en el momento actual. Si es periodo electoral, ubican a los candidatos, ubican cómo podrían idear un esquema para sacar dinero, para extorsionar. Entonces, son personas que tienen una enorme habilidad y gran inteligencia, pero no lo utilizan para el bien. Lo utilizan simplemente para depredar a la población. Así que, pues tenga cuidado, sea astuto, sea precavido, diligente. Y si se da cuenta de que es personas que simplemente no tienen mucho sentido lo que dicen, o lo acusan de algo que usted no ha hecho, o se ve inmediatamente que tienen otro tono de voz, pues inmediatamente cuelgue, porque pues ya ha ocurrido, ¿no? Que gente ha caído por acá. Y sobre todo eso no se deje engañar por el número de ladas, porque esta es una lada de Chihuahua, pero recuerde usted que cuando va y compra una tarjeta SIM, un chip para celular, le preguntan con qué lada lo quiere. Entonces, yo desde aquí, desde Chihuahua, puedo comprar básicamente con cualquier lada del país. Entonces, es muy fácil que gente que se encuentra en el centro sur del país, que es de donde muchas veces salen estas extorsiones, pueda buscar o ubicar fácilmente alguna lada, incluso 625, para utilizarla en este tipo de delitos. Entonces, es cuando la gente muchas veces se asusta y dice, pero pues si me están hablando de aquí mismo. Recuerdan que un tiempo no se podía, porque además tenías que dar datos, tienes que registrar tu nombre, el chip. Si comprabas un chip, tenías que registrarlo a tu nombre, tenías que... Con la CURP, etc. Y un montón de cosas. Y luego no podías comprar un chip que no fuera de la región en la que estuvieras. ¿Qué cambió? Pues por el negocio, para que el DIM no se quedara pobre. Y aún así está ya en séptimo lugar, le estamos aflojando ahí con las recargas. Sí, ya, y no, y va a caer más. Ya se enojó con López Obrador, así que va a caer más. Bueno, pero hay que echarle ganas a las recargas. Y no caigan extorsiones. Y no caigan extorsiones. Oiga, pero, pues tengo mucho, híjole, tenga mucho cuidado. Y es que, fíjate, de pronto, al tratar de hacerles frente, aun cuando sabes que son extorsiones, es gente, como dice Fidel, tan hábil y ya tan versada en esto de entrar en un diálogo. Que uno mismo les va dando la información. Que le vas dando, y luego terminas hasta creyéndolos. O sea, puede ser que aun cuando sepas que es posible que sea una extorsión. Te quedas con esa incertidumbre. Y te puedes quedar con esa incertidumbre. Entonces, más vale colgarles, más vale no ponerse al tú por tú. Ellos a eso se dedican, a embaucar a la gente, a engañar, a lograr sacarle la información importante. A lo mejor no para sacarle a usted el dinero que querían, que en un principio querían quitarle, pero alguna persona llegada. Entonces, tenga cuidado. No se ponga en su juego, no se meta en su ring. Porque son expertos. Esa pelea porque son expertos, porque ellos a eso se dedican. Y le digo, la situación aquí es que un secuestro exprés, una conversación de este tipo, que no es de cinco minutos, un secuestro exprés que a veces dura horas, que a veces a la gente le dicen y no cuelgues, y aquí nos vamos. Y la gente se va desde su casa hasta la tienda de conveniencia, o hasta el banco que puede estar adentro de alguna tienda, no sé, Electra Coppel, que luego sucede, que es donde depositan. La gente se va y se van en la línea telefónica, que es parte de, o sea, porque luego tú le marcas a esa persona. El familiar te habla y pues no. Y estás en la línea telefónica, entonces no te vayas. Evidentemente alguien está ahí. Normalmente sabemos que esto se hace desde las cárceles. ¿Cómo es que tienen la gente los PPL, los pomposamente llamados hoy PPL, las personas privadas de la libertad que ahí están, pueden durar horas haciendo todo esto sin que nadie se dé cuenta? Yo puedo entender que hagan una llamada en la escena que van a, en lo que piden transitar al baño, en un lugar ahí medio, es donde hacemos como que no nos vemos, una llamada rápida con la familia, con no sé qué, o sea, lo que tú quieras o a donde tú quieras. Pero de horas, o de media hora, 40 minutos, 35 minutos. Sigue el hecho de tener el teléfono celular, es algo arriesgado. Ya el hecho, ya el hecho, ya se está rompiendo ahí una regla. Eso es también, es cierto, a partir de ahí. Pero pues luego durar horas hablando, evidentemente, evidentemente algo, algo, algo más hay que hacer ahí. En ese sentido, y tienen que hacerlo precisamente, pues quienes ahí están, quienes cuidan. Más que evidente, pues yo creo que podemos asumir que, pues si no, explíquenme cómo le hacen, dónde se esconden, o cómo se desaparecen 3 horas o 4 horas para secuestrar virtualmente a alguien. Sin que los molesten, sin que haya el grito de mamá. Es casi, casi como la pregunta, ¿cuál es el teléfono? Es casi, casi como la pregunta de cómo metieron un toro mecánico. Al ser eso un cuarzo. Bueno, allá sí nos respondieron, una puertita. Una puertita. Que nadie había visto. Sí, vea que bárbara, era una puertita. Así de fácil. Y de hecho, los que se evadieron, se salieron por una entrada, entonces están, cuiden las salidas, y la entrada. Y la entrada la dejaron. Porque era una entrada, entonces se fueron por la entrada. No se crea, este, es un mal chiste, hubo muchas personas muertas. Pero es parte de lo que ocurre. Pero es parte de lo que ocurre. Sí, y muy diferente, por ejemplo, a una cárcel supermax, ¿no? En Estados Unidos, donde la persona sabe que difícilmente va a tener contacto con el mundo exterior. Acá, un secreto a voces, es que básicamente, la mayoría de las cárceles, o buena parte de las cárceles en México, tienen autogobierno. O sea, son grupos de la delincuencia organizada, quienes controlan, quienes, algunos, hay unas historias ahí de que es más fácil conseguir cualquier tipo de droga que un plato de comida. Hay historias también ahí de extorsiones hacia el interior, de abusos de lo peor que se puede uno imaginar. Y, pues, no únicamente permitido, sino a veces fomentado, ¿no? Por las autoridades que se supone deberían ejercer un control penitenciario. Entonces, pues, este tipo de situaciones se prestan o se realizan en entornos bastante seguros. Y las cárceles, pues, deberían ser ambientes controlados. Pero, lamentablemente, tenemos información, o sabemos, de que muchas veces el control no lo ejerce la autoridad oficial, sino el control lo ejercen otros, otros actores, principalmente, facciones de la delincuencia organizada. Y eso lleva a acciones como el asesinato del jefe de custodio, ¿no? Que decía el fiscal Jauregui. Fue un grupo en especial, un denominado, la empresa dice, que busca controlar el Cerezo de Juárez. Digo, de Chihuahua. Entonces, pues, ahí están las informaciones. Las mismas autoridades reconocen esa situación de que hay grupos o facciones hacia el interior de los Cerezos. Y cada vez que pasa algo, este, cada vez que, que dicen, cada vez que hay una, una revisión, se da a conocer, este, las, las comodidades que, que luego encuentran dentro de las, de estas, cárceles, o dentro, en, estas, centros de rehabilitación, centros de rehabilitación, o centros de reinserción. Ah, de reinserción. De reinserción social. Este, eh, y, y al año siguiente, y vuelve a pasar lo mismo, y vuelven a sacar, este, cavas, y vuelven a sacar, este, gallos de pelea, pantallas, imagínense, gallos de pelea. Gatos especiales, refrigeradores, salas. Pero, solo aquellos que pueden pagarlo, hay una pequeña fracción de los internos que pueden pagar esos lujos, y la mayoría, pues, viven, en, en un estado de indefensión, prácticamente. Y, y, y eso hace que muchos tengan, la necesidad de acercarse a aquella persona, y ser parte de, de su, para, por seguridad, y por comodidad, y por comodidad, de pronto. Bueno, faltan 13 para que sean las 8, vamos al corte de comerciales, y luego regresamos, oiga, a buscar a la Secretaría de Seguridad Pública, mejorar condiciones laborales, en el sistema penitenciario, porque luego, además, está la situación, que los policías, este, penitenciarios, son los que menos, eh, ganan, son los que, este, menos, derechos laborales, tienen, o, este, no, como, no, no, son, no son los derechos, son, este, prestaciones, prestaciones tienen, de, de, de todos ellos, son los que menos prestaciones tienen, bueno, 12 para que sean las 8, vamos al corte. Cuestión de minutos, una ventana a la información, visite nuestro portal digital. Super Torito sigue siendo el rey de las buenas ofertas, escuche, Leche Clavel, 19, 90. Si no se tratan a tiempo, los problemas gástricos y digestivos causan daños irreversibles, prevéngase, visite al doctor Jorge Luis Maríñal Arena, experto en cirugía digestiva, está en Centro Médico Sierra de Avenida Guerrero 755, teléfono 58 239 66. Este gobierno que ya se va, destruyó el seguro popular que sí funcionaba, como presidenta, lo vamos a relanzar, y si el gobierno no pudiera atenderte, recibirás la atención en hospitales, y farmacias privadas sin costo. Tendrás un médico familiar que te cuide a lo largo de tu vida. Vamos por un México sin miedo a enfermarnos. Por un México sin miedo, Xochitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio, vota pan. Si aún no tiene celular, en JM Celulares tiene la mejor opción. Adquiera su equipo celular de contado o acrédito con Amigo Paguitos. También internet en casa, planes tarifarios y renovaciones. Estamos en Cril, San Juanito, San Rafael, Bahuichivo, La Junta, Bazociachic, Gómez Marías y Soto Máines. JM Celulares, distribuidor autorizado Telcel. Atención, en Quiro Productos de Cuauhtémoc estamos contratando personal, sexo indistinto para turno vespertino. Indispensable contar con constancia de situación fiscal RFC. Favor de acudir de lunes a viernes en planta 2 del parque industrial, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2.30 de la tarde a 5.45. Atentamente, Quiro Productos de Cuauhtémoc. Con la transformación recuperamos el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Dejamos atrás décadas de corrupción, y cimentamos un México que cuida a sus personas mayores, jóvenes, niñas y niños. Se construyen carreteras, trenes, aeropuertos, se impulsa el campo y la economía florece. Y viene lo mejor. Ya nada detiene la esperanza. Vota candidatas a diputadas federales y senadoras del PT. Claudia Sheinbaum. Presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Partido del Trabajo. Son muchos los beneficios de la moringa. También llamado el árbol milagroso. Escuche. Le ayudará a prevenir y tratar el cáncer, a reforzar su sistema inmunológico, a regular el azúcar en la sangre, a fortalecer sus huesos, y también le ayudará a recobrar su energía natural. Compre moringa en ABC Naturals. Calle Segunda 439, enseguida de BM Radio. ¿Quieres lo mejor para tu bebé? Ven a Mundo de Pañales, donde encontrarás pañal por kilo tipo hoggis, a precio de fábrica. Visítanos en Avenida Guerrero y Segunda, frente a Carnemar. Porque lo mejor para tu bebé, solo lo encontrarás en Mundo de Pañales. Cuestión de Minutos, la voz de la mañana. Muy bien, estamos ya de regreso. Falta nueve minutos para que sean las ocho. Una mujer inhumada. Encuentran de nuevo a una persona inhumada dentro de una casa, Fidel. Eso en Juárez. Sí, así es. Alguien preguntaba por qué Juárez era tan peligroso para las mujeres y pues realmente nadie ha encontrado una respuesta por qué Juárez se ha vuelto en particular una región tremendamente peligrosa para mujeres. Hace semanas le pasaron la información de esta jovencita de 27 años que fue encontrada ahí cerca de la termoeléctrica después de tres días de búsqueda. Y en esta ocasión, pues de nuevo en Ciudad Juárez, localiza Fiscalía Especializada de la Mujer Cuerpo Sin Vida tras cateo por investigación de persona desaparecida. En seguimiento a una investigación encabezada por la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, fue localizado un cuerpo inhumado al interior de un domicilio en fraccionamiento Cerradas del Oriente 2 en Ciudad Juárez. Como resultado de la investigación, los agentes ministeriales obtuvieron una orden de cateo para ingresar a la vivienda y en la intervención judicial encontraron un cuerpo sin vida del sexo femenino, mismo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios periciales pertinentes que determinen la causa de la muerte y su individualización. En el cateo participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. La Fiscalía del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas. Entonces, pues, ahí está, más o menos algo similar a lo visto o a la noticia que le pasábamos hace días. Un domicilio, una orden de cateo, una carpeta de investigación que lleva a los oficiales a cierto lugar de la ciudad y en ese domicilio de Cerrada del Oriente 2, pues, se localiza lamentablemente el cuerpo de una fémina. Usualmente, pues, son investigaciones que se hacen en el entorno familiar, se ubica con quién tuvo contacto, eso lleva a la detención de algún indiciado, él les da algunas pistas y lamentablemente, pues, muchas veces terminan así, encontrando el cuerpo de la víctima. Y, pues, llama la atención que en el caso de Juárez no se haya quitado por años esa alerta de género, sigue siendo un lugar bastante peligroso para las féminas. Entonces, pues, lamentable, nada más en este caso, pues, faltaría la, digamos, identificación completa. La identificación completa de esta persona. Vaya situación, ¿no, Jorge? Oiga, pues, en otro detalle, fíjese que hoy regresaron a clases o están regresando en estos momentos porque ya son las 8 de la mañana prácticamente, faltan 6 minutos. Estos van a reanudar clases en las diversas instituciones de educación, volviendo a las aulas, cerca de 700 mil, 700 mil estudiantes después de las vacaciones de Semana Santa y el día extra que se aumentó por el eclipse que ayer se registró en el país, que se pudo ver en México. Por ello, las escuelas de educación básica de media superior y superior que habían suspendido el regreso de clases para el día de hoy. Bueno, pues, hoy podrán regresar a tomar de manera normal sus clases. Los estudiantes tendrán, entre otras cosas, que regresar, aunque, por cierto, algunas universidades también, no obstante, es de mencionar que algunas instituciones de educación superior ya habían comenzado su periodo de clases, pero el lunes se decidió que fuera inhábil. Así que, bueno, pues, debido a lo del eclipse, bueno, pues, todavía tenemos muchas informaciones con respecto a esto, lo que se hizo en las instituciones que ya tenían su calendario de regreso a clases y que lo habían suspendido para hacer un pequeño puente de sábado, domingo y lunes y, pues, las universidades, bueno, definitivamente aprovecharon ese puentecito y ayer tampoco trabajaron, pero algunos ya habían regresado. Con relación al eclipse, tuvo una duración de poco más de dos horas, inició a las 11 con 3 minutos en el punto máximo a las 12 con 20 y, pues, la sombra se cubrió aquí nuestro estado de Chihuahua en un 91% y terminó a la una de la tarde con 41 minutos, un fenómeno que, pues, conmocionó a toda la gente de México, sobre todo del norte del país, de Mazatlán, hacia, oiga, la línea, la línea hacia ustedes, Silvio, esta mañana que fue y terminó en Montreal, Canadá, ¿o dónde? También, bueno, sabemos que aquí en México, Mazatlán fue considerado como el lugar ideal para poder observar este fenómeno natural, pero también en las cataratas del Niágara, ayer veíamos algunas de las de las imágenes, decían, le salió competencia a Mazatlán porque fue también parte donde se pudo observar este eclipse total de sol. Hay que recordar porque hay mucha gente que dice, bueno, pues, es que a cada rato hay eclipses, no todos son iguales, hay unos que son eclipse lunar, eclipse anular, eclipse parcial, el eclipse total para que haya otro eclipse total y que nos toque aquí en nuestro país, van a pasar alrededor de 28 años, entonces, pero sí, ahí tenemos una animación chullito que te acabo de enviar que se compartió el día de ayer sobre la zona umbral y penumbra por el eclipse total el día de ayer captado por el satélite de la NASA, lo comparte Chihuahua a tiempo severo y se observa cómo pasa precisamente esta sombra por algunos lugares del mundo, ahí tenemos esta animación, a mí me llama mucho la atención la verdad cómo se observa y cómo pasó por algunos lugares de México y de Estados Unidos y Canadá. Lo más simpático es que bueno, cuando ya que se supo que se iban a suspender las clases para los niños de primaria y secundaria, pues las universidades no anunciaron nada y pues ahí los universitarios algunos dijeron claro que no, o sea nosotros ¿por qué no? pero en el sentido de o sea claro que no, o sea que o sea qué forma de tratar a los niños así que lo que habíamos comentado ya no, este y pues se fueron a la y cuando menos en la facultad derecha ayer les suspendieron clases también. y es que la WASH tuvo un evento importante, tuvo un evento donde se pudo observar precisamente con telescopios toda esta seguridad pero los que van a la tarde etcétera pues es que mira les voy a platicar algo que publica Milenio algo curioso ayer aumentaron las búsquedas en Google ¿de qué creen? de cómo curar los ojos ¿no? algo así ¿por qué me duelen los ojos? ¿y por qué veo borros? en las últimas horas y tras el eclipse de sol en Google es donde aumentó el registro considerable de preguntas de usuarios que deseaban saber por qué les estaban doliendo los ojos el trend se hizo popular fue Google Trends que donde se hizo viral la pregunta ¿por qué me duelen los ojos? se volvió muy popular tras poco tiempo de haberse culminado el eclipse solar por si fuera poco las búsquedas de ardor en los ojos también registraron un aumento considerable fue a la una de la tarde y unos minutos que terminó el eclipse cuando los usuarios ya comenzaban a sufrir las consecuencias de ignorar las indicaciones de expertos el seguro social indicó que como principal síntoma es la percepción de una marcha central o distorsión de la visión central por lo que si alguien la padece se debe acudir con un especialista el IMSS precisó que la ceguera permanente se puede presentar en personas que ven directamente al sol de manera prolongada y no tienen alguna protección y al transcurrir 24 o 48 horas se llega a mantener una ceguera central otros síntomas pudieran ser visión borrosa punto ciego en el centro de visión en ambos ojos aumento de la sensibilidad a la luz distorsión visual en ambos ojos y cambios en el color en cómo vemos los colores y es que había muchas personas que preguntaban y decían bueno y cuando ya está lo más oscuro del eclipse podemos ver el sol la respuesta era no de hecho se considera el punto más peligroso para observar este tipo de fenómenos porque la radiación que se sigue emitiendo es la misma pero ahora sin nada que nos impida el pestañeo que nos impida voltear hacia otro lado entonces pues habrá mucha gente que sí se arriesgó vaya usted usted a saber si fue por por mera idea de que vi el eclipse y ya me arden los ojos o haya ocurrido que sí personas hayan dañado su vista pero pues se volvió un 30 en google sí pues ojalá que no haya sido mucho de esto de gente que no haya hecho caso yo pienso que mucho fue esa idea de lo voltear a ver y así como que ay me dio me dio nervios verlo ojalá ojalá sea qué tentación tan terrible ayer que andábamos en la calle don Sergio es testigo de voltear la tentación de voltear al cielo a ver qué se veía y es que se veía increíble porque se veía nublado pero como que bueno no sé a ustedes si les pasó como que no correspondía porque se veía así como nublado pero volteabas y el cielo azul entonces como que algo no checaba algo no cuadraba por cierto hay quienes mencionan que también durante ese momento del eclipse pudieron llegar a sentir algún tipo de mareo o dolor de cabeza mencionaban que esto tiene fundamentos en cuanto a la atracción que ejerce precisamente la luna sobre nosotros que nos va jalando un poquito hacia arriba y pues la gravedad nos sale hacia abajo entonces es momentáneo que en algunas playas se retiró el mar se retiró el mar en algunas playas pero la luna tiene una está relacionada con las mareas con las mareas sí sí entonces sí mencionan que es comprobado que pudo haber personas que ayer en ese momento ya después ya no pero en ese momento pudieran haber sentido o algún mareo o dolor de cabeza y las señoras embarazadas que se pusieron listones rojos y seguritos protegidas seguros protegidas cuántas cuántas personas habrán caído en la tentación de hacer esa de caer en esa superstición porque no es otra cosa más que una superstición a menos que haya algún detalle científico verdad algún detalle científico que le avale sustente avale el uso de esos avanzados sistemas de protección como son un hilo rojo yo no yo no descartaría que tuvieran algo yo no descartaría que hubiera algún sustento científico en ese sentido igual y no no sé pero yo no lo descartaría o sea yo no estoy cerrado a decir no no pasa nada o sea es es una es una creencia equivocada yo no sé en qué la base pues tendríamos que entender que la la tierra está protegida por diferentes capas la ionósfera la tropósfera y una de ellas nos protege precisamente contra la radiación del sol y esa está antes de la luna entonces básicamente tendríamos que quitar esa capa de protección para que hubiera una especie de daño entonces yo considero que no no hay un fundamento científico y en relación a los daños hacia los ojos pues el sistema humano los ojos están directamente conectados al cerebro o sea reaccionan inmediatamente ante cualquier tipo de amenaza entonces es muy difícil que se llegue a tomar un daño si se mira hacia el sol porque inmediatamente por instinto cerramos los ojos o intentamos proteger la vista entonces esto de cancelar clases por las posibles incidencias realmente no creo que haya tales y más bien es otra otra situación ahí lo que deriva en esa cancelación de clases pero pues muy interesante este fenómeno pocas veces visto en nuestra aquí en nuestra región o en la tierra inclusive y pues una buena oportunidad ahí para la gente que tuvo la oportunidad de estar en los lugares donde pasó exactamente hasta dentro de 28 años tendremos un evento similar acá en México muy bien bueno vamos a zonas 8 con 4 vamos al corte volvemos en cuestión de minutos estamos conectados con usted envíe sus mensajes al whatsapp 625 119 56 87 si estás en construcción o remodelación en faesa tenemos la solución y para que rediseñes tu espacio favorito en tu hogar o oficina te invitamos a conocer nuestra gran variedad de papel tapiz en increíbles diseños y de calidad inigualable visítanos en el campo 6 y medio y en el campo 101 faesa tu ferretería de confianza nuestra familia merece lo mejor hasta el último momento protégela con un servicio funerario a futuro no dejes pasar el tiempo recuerda que lo puedes pagar en cómodas mensualidades pregunta en funerales modelo en avenida Aldama y calle 4 teléfono 625 58 204 50 oiga vecino fíjense que andan todos agarrados del chongo por la herencia de la abuela porque no hizo testamento que haremos vaya a haga ahí le ayudan esta es la avenida Aldama entre segunda y cuarta en el local verde teléfono 58 345 13 y 625 105 42 10 tener casa para cada familia propia y digna es el primer paso para la base de un sistema de crédito que rompa la esclavitud moderna de los apoyos sociales que se cambian por votos hacer a cada familia y a cada chihuahuense un ciudadano propietario sujeto de crédito esa es nuestra misión y esa es nuestra obligación ser republicano es no depender del estado sino engrandecer a la nación todo el mundo quiere hacer rendir más su dinero por eso yo les recomiendo que visiten automayoreo amigos empresarios detallistas abarroteros cuiden su dinero visite automayoreo a espaldas de la estatua del menonita teléfono 58 215 10 y 58 1 15 49 automayoreo donde le rinde más su dinero el futuro es emoción ya tenemos la nueva opción movimientos pospo pospo movimientos ciudadanos pospo pospo movimientos pospo pospo movimientos ciudadanos pospo pospo movimientos ciudadanos estamos aniversario y queremos que celebre con nosotros hospital ángeles te ofrece 15% de descuento en resonancia magnética agenda tu estudio hoy mismo teléfono 625 128 1200 extensión 7075 y 7076 hospital ángeles tecnología de vanguardia únete a la rebelión eléctrica y disfruta de tu SUV favorita este mes de abril Kidocha quiere consentir a tu niño interior conoce Kixi Power o bien X-Trail y Power llévatela con una tasa del 0% más 2 años de seguro gratis y 0% de comisión por apertura disfruta de un SUV eléctrico sin necesidad de cargar llama gratis a las Frisco 880 aplica en restricciones consulta términos condiciones y versiones participantes en cuestión de minutos estamos conectados con usted envíe sus mensajes al WhatsApp 625 119 56 87 oigan bueno son las 8 con 8 minutos y buenos días ayer los del repube nos estuvieron por horas esperando a pegar engomados por el eclipse será pues no no fue por el eclipse pues es en Mazatrán se vieron a verlo ya que hasta de pretexto lo pusieron no tienen sillas suficientes estuvimos parados por horas yo por ejemplo de 9 a 2 5 horas parado esperando servicio tan espectacular que tienen estos malacariendos como hace que no escuchara esa palabra de malacariendos oye muchas quejas con respecto a con el repube bueno este es como es como saber que como le hizo salida de Gortari para transar millones en cubrimiento de otro es saber como Fox no le entiendo gaste su rancho ahí también hay mucho ayudado por hacer extorsiones no le entendí pues mire pero no se no se no se preocupe o no no se haga tan mala sangre realmente esto de las de las escándalos lo dijeron en el debate no se los dijeron se lo dijo Denise Merkel me parece cada cada sexenio tiene su super escándalo su mega escándalo de corrupción desde la casa y su así por supuesto de tercer nivel no este desde la casa blanca la la estafa maestra la estafa maestra ahora se galmetió ahora también tienen tienen el propio para preguntarle que hora es hubo una confusión el domingo otra vez porque en otro en otro momento hubiera cambiado el horario el horario hubiéramos en hubiéramos regresado a nuestro nosotros en particular acá en Chihuahua teníamos horario horario de invierno mientras que en el resto del país eran horario de verano por por ponerlo de algún modo pero se hubiera movido el primero de el primer domingo de abril se hubiera movido se hubiera adelantado una hora el reloj algunos se hicieron de forma automática Chuyito otra vez estaba preguntando a las 5 de la mañana en domingo así que hora era porque una se movieron de los mil relojes de aquí se hablaron y bueno este pues ahí donde hay tantos relojes no sabes cuál y luego es que volteas a ver uno y luego el otro y luego se cambió uno se cambió y otro no ¿cuál se cambió de los dos? si es complicado entonces este la situación de que ahora se cambian de forma automática algunos sí y otros no pero bueno si hubiera cambiado el horario hubiera sido si hubiéramos cambiado si estuvieramos en este esquema del cambio de horario hubiera sido el domingo pasado los que no saben son los semáforos los semáforos hasta el domingo a las 7 no empezaban a trabajar sino hasta las 7 de la mañana la gran mayoría cuando menos por las 16 de septiembre hasta la a excepción de el que está en la plaza del caballi tiene nombre de presidente ahí donde está en el cruce del SAMSI 16 de septiembre no en la fruticultores en la anterior donde está la gasolinera en la plaza del caballito a excepción de ese todos estaban en preventivos hoy ya están funcionando para ellos se cambió el horario para los semáforos pero son las 8 con 11 pero son las 8 con 11 ¿qué hora es? 8.11 si las 8 con 11 oiga fíjese que se avecina otro conflicto fuerte y este conflicto va contra directamente contra el presidente de la república porque la coordinadora nacional de trabajadores de la educación o sea el CENTE se mantienen firme o la CENTE se mantienen firme con el paro nacional y la marcha multitudinaria que programaron para el 15 de abril porque desde hace unos días quisieron hablar con el presidente no llegaron a un acuerdo con Andrés Manuel para cumplir sus demandas entre las que destacan un incremento del 100% al salario y resulta que de acuerdo a las informaciones esos profes están ganando entre 80 y 90 mil pesos mensuales y quieren un aumento del 100% en aquella reunión los representantes de la CENTE entregaron el pliego el pliego petitorio de 12 puntos al jefe del ejecutivo y entre las demandas del magisterio destaca la abrogación abrogar o sea desechar la reforma educativa quieren que les aumenten el 100% de su salario y que se elimine la ley del Issste del 2007 en la cual la pensión se calcula de acuerdo al sueldo básico del último año inmediato a la fecha en la que el trabajador se dio de baja por ello piden regresar al sistema solidario los salarios de los trabajadores de la educación se encuentran en dice de algunos de ellos de algunos de ellos están dicen ellos en 7 mil 468 pesos mensuales de acuerdo con el portal data de la secretaría de economía basado en la encuesta nacional de educación y del empleo el empleo del 2023 pero los tabuladores en realidad nos hablan acerca de lo siguiente un jefe de enseñanza gana 32 mil pesos un maestro de primaria titulado si trabaja 25 horas gana alrededor de 20 mil pesos un inspector de segunda enseñanza con 48 horas trabajadas gana 89 mil pesos un inspector de secundaria para trabajadores con 48 horas trabajadas gana 89 mil pesos un director de secundaria diurna gana 80 mil pesos eso es el tabulador ellos dicen que 7 mil pero los la verdad es que eso esa información no es cierta sin embargo en la capital del país donde la gente tiene una sección de acuerdo con el catálogo y tabulador de sueldos de personal con vigencia al primero de septiembre de 2023 bueno los profesores de primaria dice según esto reciben 10 mil 575 pesos como sueldo base pero sin los estímulos resulta que los estímulos ya cuando le agregan los estímulos bueno pues ya pueden ser de 20 mil pesos mínimo de estímulos entonces la verdad es que no ganan eso que dicen de 10 mil pesos sino que ganan alrededor de 35 mil pesos los que menos ganan pero con los apoyos completos pues les llegan a 89 mil pesos y quieren un incremento del 100% bueno pues están diciendo mentiras a medias digo verdades a medias así como dijeron algunos en el debate verdades a medias pues así y este problema como no les van a dar ese incremento del 100% y como ya amenazaron con un paro pues no puede ser nacional porque el centro no está en todo el país está nada más en algunos estados pues si le van a crear conflictos al presidente de la república estos que en algún tiempo fueron sus aliados incondicionales ahora no están ya de incondicionales con la presidencia del país muy bien bueno entonces las es el parte de del gran éxito de la gente es tener de la gente de la coordinadora es estar en conflicto si para ellos le es más para ellos es más redituable el conflicto que que un que estar bien con el gobierno o con quien sea que haya que estar bien así así la situación 8 con 16 minutos vamos al vamos al corte me dicen no me porque no soy una cuestión de minutos en la televisión en Machíniva no no sé si Machíniva está de Canal 20 pues dicen que ya seguramente es gente de allá no sé si se refiere a YouTube ahorita ponemos después de entrar luego le contestamos a las personas con el con el link de YouTube el enlace nuevo canal de YouTube y luego este no me deja ver buen día no me deja ver las noticias no pida permiso usted de alas sin pedir permiso ahí si no se crea no sé quién no le deja ver las noticias no sé si es porque el Canal 20 o si es por YouTube bueno ahorita les respondemos ahora que podemos antes de irnos al corte nomás quiero que ven una fotografía para que vean cómo trabajan los del CENTE vean ustedes cómo entusiasmados trabajando con sus alumnos los del CENTE véanlos ahí trabajando pues así como tareas en línea ¿no o qué? no pues nomás están ahí fotorreando y esto es una fotografía en un paro seguramente sí claro en alguna en alguna manifestación definitivamente que sí están preparándose para el Día del Maestro del mes de mayo muy bien las 8.18 corte cuestión de minutos tradición en la información gracias por escucharnos Pizza Hut trae para ti pizza mediana cuatro estaciones peperoni hawaiana champiñones y parte de queso más unas papas gajo por 179 Pizza Hut pídela para llevar al 625-58-153-33 tú mereces tener unos dientes sanos y hermosos visite Dental Dental especialistas en endodoncia implantes ortodoncia cirugía bucal odontopediatría y odontología integral además se ofrecen tomografías en tercera dimensión para un diagnóstico más acertado Dental Dental en calle Cuarta y Lerdo a espaldas de Oscar Celi teléfono 625-229-1704 son hasta tres meses y son sin intereses son hasta tres meses y son sin intereses llénalo con supergas llénalo llénalo con supergas llénalo llénalo con supergas llénalo llénalo habla Claudia Sheinbaum cuatro compromisos por la educación pública uno beca universal para las y los niños de preescolar primaria y secundaria dos más becas para jóvenes de universidad tres mayor número de preparatorias y cuatro más universidades porque la educación es un derecho no una mercancía o un privilegio más educación científica humanista fraterna y democrática Claudia Sheinbaum presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia Morena ahora que el maíz blanco tiene mejor precio en el mercado que el amarillo en agrochimayo tenemos maíz doscientos quince de Eagle Seeds maíz blanco con buenos rendimientos pregunte para su siembra al seiscientos veinticinco quinientos ochenta y dos sesenta y tres cero tres con Eagle Seeds vamos a la segura durante la pandemia este gobierno inepto que ya se va abandonó a nuestros médicos y enfermeras no se vale en mi gobierno les vamos a pagar mucho mejor vamos a formar más especialistas y tendrán todo lo necesario para que te atiendan como te mereces vamos por un México fuerte y sano vamos por un México sin miedo por un México sin miedo Xochitl presidenta candidata de la coalición fuerza y corazón por México el PRI si resuelve vota PRI en Ambit encuentras más de treinta diseños en tinas con sistema de hidromasaje en la marca Formacril con treinta por ciento de descuento todo para su baño Ambit calle veintitrés número ciento sesenta teléfono seis veinticinco cincuenta y ocho uno treinta cero tres el check up se recomienda para personas que se consideren sanas o que por el momento no tienen molestia ni síntomas de enfermedad realízate un check up en clínica y maternidad San José más de setenta y cuatro exámenes de laboratorio sonografías radiografías y electrocardiograma realízate un check up de rutina clínica y maternidad San José citas al seiscientos veinticinco cincuenta y ocho dos cincuenta y ocho noventa y dos con el respaldo del doctor Fernando Arias Chávez Cuestión de minutos Noticias al momento Muy bien bueno estamos ya de regreso ocho con ocho y veintiuno ocho con veintiuno vamos a más información Bueno pues está en curso la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador pero llama la atención que ya hizo mención sobre el debate el presidente de México Andrés Manuel López Obrador criticó enérgicamente el desarrollo y el enfoque del reciente debate presidencial que se llevó a cabo el domingo pasado y cuestionó la sección de preguntas y la supuesta agenda de los medios de comunicación que raro Andrés Manuel López Obrador expresó su descontento con lo que percibió como una narrativa sesgada y preconcebida por parte de los medios de comunicación tradicionales señaló que las preguntas planteadas durante el debate reflejaban una visión negativa y poco objetiva de su administración alineada con los discursos de sus adversarios políticos y los intereses de ciertos grupos mediáticos en palabras el mandatario mexicano dijo que si ustedes lo analizan se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación toda la narrativa del debate fue eso no reconocer absolutamente nada Andrés Manuel López Obrador destacó que las preguntas formuladas por los moderadores del debate parecían estar influenciadas por una agenda negativa reflejando la perspectiva de medios asimismo criticó el supuesto proceso de consulta ciudadana realizado para determinar las preguntas del debate sugiriendo que los conductores del evento tenían el privilegio de seleccionar qué interrogantes plantear esta situación según el presidente de la república contribuyó a perpetuar una visión desfavorable de su gobierno y sus políticas especialmente en áreas como la salud la educación y el combate a la corrupción en particular el presidente López Obrador destacó la falta del reconocimiento hacia los avances realizados en la lucha contra la corrupción durante su administración no fueron capaces de hacer distinciones todo a tabla raza fue lo que afirmó mencionó una pregunta específica realizada por uno de los moderadores propiamente de Denis sobre cómo enfrentar la corrupción arraigada desde administraciones anteriores lo cual el presidente interpretó como una equiparación injusta entre su gobierno y los predecesores pues esas son algunas de las declaraciones que hizo el presidente de la república con respecto al debate que se llevó a cabo el próximo domingo pero eso no fue todo todavía sigue dando de qué hablar esta situación del debate porque también los coordinadores de campaña coincidieron el que el INE debe mejorar el formato del debate presidencial Santiago Krill Miranda Laura Iraíz Ballesteros Mancilla y Mario Martín Delgado Carrillo coordinadores de campaña de las candidaturas presidenciales al 2024 dieron la entrevista a medios de comunicación donde mencionaron que el debate estuvo mal llevado en su formato formato corto habían anticipado a los candidatos una bolsa de tiempo para poder debatir y eso no sucedió comenzaron las preguntas de temas distintos entonces tenían que hablar de un tema cambiar a otro se preguntaban cosas distintas fue lo que señaló Santiago Krill el coordinador de campaña de Xochitl Galvez además crítico que las tomas no fueron las adecuadas de lado cuando estaban hablando no de frente se distrajo mucho la cuestión del tiempo hay que arreglar el formato por su parte Laura Ballesteros coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Maynes mencionó que todos los modelos son perfectibles al igual que las ejecuciones la realidad es que debería haber más debates la única manera de lograrlo mejor es hacerlo muchas veces tras considerar que se puede mejorar el formato Ballesteros Mancilla consideró que el debate hay que sacar hay que sacarlo de las instalaciones del INE y llevarlo a las universidades donde esté la gente a su vez Mario Delgado coordinador de campaña de Claudia Chainbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia mencionó que el debate se lo apropiaron los moderadores con una batería de preguntas Claudia quería exponer temas en esos cinco minutos de debate y no pudo señaló el morenista e hizo énfasis en que lo del reloj fallando es lamentable porque va concentrándose para un debate y tienes que estar preocupado por el tiempo sin duda deben corregirse las fallas técnicas es lo que mencionan algunos de los bueno lo que mencionan los coordinadores de campaña que coinciden en que algo se tiene que hacer para modificar el formato a mí me parece que alguien está tratando de descubrir el hilo negro el agua hervida el debate pues uno punto o sea estos estos formatos esta intención de quitarle de quitarle calorías de hacerlo light al debate de este de deslactosarlo este de hacerlo fácil de hacerlo lo más sencillo lo más terso posible que no vaya a haber alguna alguna situación que pueda llevar a algún candidato que se sienta incómodo y con esto que cuestione es lo que tiene o sea sacar sacar el debate del INE y llevarse a las universidades es ridículo o sea es lo mismo donde sea un formato malo lejos del debate o sea el formato no permite el debate entonces y nunca lo ha permitido y esto no es de ahora esto es de siempre y siempre salimos diciendo ya como un cliché me quedaron a deber en el debate no pues claro que te quedaron a deber en el debate no es un debate este y ya ya tenemos el cliché tú no si no es el debate fácilmente dices ven la neta es que no no o sea me faltó que algo más me dijeran o sea no necesitas ni verlo con eso quedas bien porque 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 efectivamente quedaron a deber porque efectivamente el debate que no es debate pues no no te vas a ver a debate si no es debate o sea si pides un café y te sirven un chocomil pues no te vas a ver a café entonces que no como que no me quitó el sueño pues no sabes que ponle ponle más plátano pues no no te va a quitar no es café o sea no 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 está está sin sin cafeína está sin calorías está deslactosado entonces mientras no hagan un debate donde donde efectivamente como decía Jorge Reyes ayer un debate donde vayan a defender las propuestas ya hechas en campaña no a proponer nada a defender lo que ya está propuesto exacto y a confrontar ideas y a decir por qué cómo le van a hacer y cómo y cuándo y a y a y precisamente a defender y a que no les vayan a descubrir aquellas propuestas que pudieran haber sido al son de la borrachera y al tranco de un buen caballo como el de aquí hacemos el puente sin río hacemos el río o sea ese tipo de 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 cosas si además se criticó mucho el hecho por los analistas por los especialistas se criticó mucho el hecho de que hayan presentado argumentaciones absolutamente falsas en algunos casos o con verdades a medias y de los 13 no que claudia no que xochitl no que jorge no de los tres hicieron argumentaciones falsas o con verdades a medias y yo me pregunto si una verdad a medias es mentira o es verdad a ver pues hay alguien una mentira una media verdad es una es una mentira una media es media verdad es media verdad es media mentira una verdad a medias es una mentira completa dicen también también es cierto y es que en realidad mucha de la sociedad mexicana está viendo que en esta situación de que antes era de morena y luego se brincan ahora al PRI-PAN y se ve realmente que en esta apertura que están teniendo los partidos básicamente están cayendo en la misma línea todos y no tenemos dos polos que estén defendiendo sus posiciones o que tengan visiones diferentes sino básicamente la misma gente queriendo acceder al mismo poder pero por diferentes vías pero básicamente si gana un partido pues va a traer gente de este otro lado y si gana este va a traer gente de este otro lado entonces no tenemos esa confrontación o esos dos polos que esperarían y que hace el INE pues hacer algo muy light algo que dé la apariencia de que se están enfrentando una embarradita de democracia cuando en realidad pues es simplemente darle legítimas legitimidad a algo que tal vez ya alguien haya decidido y toda la gente ah no si se están peleando cuando en realidad puede ser que ya esté esté la suerte echada por ahí fíjate que esté en buena en buena medida mientras no tengamos un debate mientras los candidatos y sus promesas no estén no puedan estar en un lugar en donde se les pueda cuestionar la legitimidad de esas promesas va a seguir sucediendo lo mismo van a seguir las promesas sin sustento las medias verdades la este hicieron polvo los tres candidatos hicieron polvo el presupuesto o sea cada uno decía yo voy a dar 20 el otro no yo voy a dar 25 yo voy a dar los 30 no yo voy a dar 35 bueno y de dónde que lo expliquen y de dónde porque tiene que ser porque se gasta se gasta exactamente o sea la bolsa es la misma la bolsa no cambia la bolsa no cambia es el mismo presupuesto es el mismo presupuesto es la misma cantidad de dinero entonces con la cobija entonces cómo vas a tapar cómo vas a cobijar yo voy a cobijar tú cobijas a 5 yo a 10 no yo a 20 yo a todos los demás ay güey este y con qué con la misma cobija de un metro por un metro no no se puede entonces pero mire me encontré esta hace tiempo esta foto ponla chequele usted mire es una traila donde se donde se transporta el ganado léale mi fidel dice precaución el no dice léale en inglés para ver que no entiende precaución el piso está cubierto con promesas de políticos tenga cuidado es una es una traila donde se transporta el ganado fíjole ay juzga usted más o menos oiga y con respecto a eso después del corte les voy a platicar como como las instituciones de gobierno le hacen caso a Claudia y eso que no es funcionaria ahorita les platico un detalle interesante con respecto a algo que ella dijo en el debate y que inmediatamente pusieron manos a la obra en una dependencia oficial las 8.32 corte cuestión de minutos una ventana a la información visite nuestro portal digital 8.32 gran promoción en puertas y ventanas americanas centeno ventanas usadas en 999 pesos 3x3 en delante puertas interiores 999 pesos incluye marco chapa y bisagras puertas laminadas de dos laterales desde 17.999 promoción válida en periférico 420 en Emiliano Zapata recuerde le mejoran el precio de la competencia mi amor ¿por qué se escuchan balazos dentro de tu boca? es que esta muela me está matando vamos con el doctor José J. Calderón el mejor dentista de la región tiene más de 40 años de experiencia en extracciones porcelanas cirugías de tumores en la boca extracción de muelas del juicio y más citas al 625 104 74 86 y 625 58 344 82 en Avenida Morelos entre décima y doce con estacionamiento exclusivo para todos sus pacientes soy Mario Vázquez nací y crecí en el campo como senador mejoraremos los programas sociales para que las familias puedan vencer la pobreza regresaremos el seguro popular que injustamente te quitaron e impulsaremos programas para que puedas iniciar tu propio negocio ya he luchado por el campo por las estancias infantiles y por escuelas dignas para tus hijos estoy listo para defender a Chihuahua Mario Vázquez candidato a senador por Chihuahua Coalición Fuerza y Corazón por México llegó la hora de avanzar vota pan sufres de úlceras gástricas gastritis o infecciones bacterianas en el estómago o inflamación abdominal ABC Naturals trae para ti hoja de guayaba un suplemento alimenticio que ayuda con el tratamiento de estos padecimientos estomacales hoja de guayaba de venta exclusiva en ABC Naturals calle segunda número 439 entre Guerrero y Rayón el trigésimo primer festival de las tres culturas ya está aquí edición 2024 del 17 de mayo al 9 de junio presentamos artesanías artes plásticas cine culturas alternativas culturas étnicas culturas populares danza gastronomía literatura música patrimonio cultural y teatro festival de las tres culturas les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el plan C quiere decir votar todo moreno para tener mayoría calificada en el congreso y aprobar las reformas de la cuarta transformación para que las pensiones y becas sean derechos para que el salario siga aumentando para que las trabajadoras y los trabajadores tengamos una jubilación justa con estas reformas vamos a tener más bienestar más democracia y más justicia Claudia Sheinbaum presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena remate 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 de computadoras seminuevas en Compunic 19 y 20 de abril con los mejores precios y promociones laptop Lenovo Dell HP y mucho más todo con garantía Compunic te espera con su gran remate este 19 y 20 de abril en Allende 18 en la esquina de la computación existencia limitada Cuestión de Minutos La Voz de la Mañana Muy bien estamos ya de regreso 8.35 minutos Fidel pues una problemática que si es real y que está afectando cada día más a la sociedad cheguahuense es el consumo de drogas y particularmente de drogas duras como el cristal y el fentanilo fíjese y respecto a esto el candidato a diputado Alejandro Domínguez lamentó que en Chihuahua la droga conocida como fentanilo se ha metido a los hogares chihuahuenses no podemos permitir que la niñez y la juventud vean como algo normal encontrarse con un foco quemado o con una jeringa porque eso envenena y mata dijo al hacer referencia a su propuesta para incrementar drásticamente las condenas para quienes produzcan o vendan fentanilo explicó que el fentanilo es una de las sustancias más adictivas y como no tiene olor ni sabor se combina con otras sustancias para enganchar a los niños y a los jóvenes desde la primera vez que se consume resaltó que una de sus propuestas para defender a la juventud chihuahuense es la de castigar con 100 años de cárcel a quien produzca venda o fabrique fentanilo cabe mencionar que durante la presentación de sus propuestas de seguridad Alejandro Domínguez resaltó la importancia de atacar el consumo de drogas castigando a quienes las comercializan pero también atendiendo las problemáticas de raíz como la atención integral de los niños y jóvenes chihuahuenses ahí está esa propuesta pues 100 años de cárcel a los productores me parece bien aunque eso tendría que ser una legislación de carácter federal él es aspirante a diputado federal a diputado federal ok entonces puede presentar su iniciativa decía Lupita Pérez Domínguez el día de ayer en controversia que cualquier diputado aunque no pertenezca a la comisión que corresponda puede subir a tribuna hacer una propuesta de ley entonces bueno puede hacerlo a lo mejor hasta ni siquiera en tribuna simple y sencillamente plantearlo a la mesa directiva oiga hablando un poquito más de lo del debate don Chuy tiene por ahí una fotografía vamos a ver primero la foto y luego platicarles lo que ocurrió el día de ayer en esa fotografía Chuyito ya la podemos ver si mire vea como llegaron los candidatos yo no había visto eso Sergio yo no había visto que Xochitl llegó en bicicleta con el casco no lo había visto no lo vi apenas lo acabo de ver Jorge llegó con un niño y de un camión grandote y Clau llegó en un carro con ahí con gente de su comitiva pero pero Xochitl que desfiguros bueno no sé cada quien ella ella se transportaba normalmente en bicicleta si incluso en estas bicicletas que son de que se rentan en la Ciudad de México llegas y luego te agarras la bicicleta y luego te vas a un lugar y luego llegas y la dejas y luego la dejas la puedes recoger este sí no hay como estaciones de bicicleta entonces venden una especie de tarjetita este tú llegas este con esa tarjeta la pasas te suelta una bicicleta dejas como un tipo de depósito tienes tienes a la hora entiendo que a la hora que solicitar la tarjeta tienes un un control o sea llegas y esperan que se la llevo o cuando menos con la tarjeta de quien algo así está no 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 le entiendo no sé exactamente bien a bien y la gente se sube estas bicicletas ecológicas y luego y luego se van ahí por el carácter y ahí andan por reforma por las partes del centro de la ciudad y se transportan en bicicleta y son muy muy comunes y es muy común ver a esta gente no sé si esta sea de esas bicicletas pero es muy común pero ella utiliza mucho de esas bicicletas lo usaba incluso como imagen sin embargo este esto era no sé en este momento yo ya no sé si realmente esto de andar todavía en bicicleta le abone a su imagen en su momento pues era una característica de ella bueno para llamarla la atención o no senadora del país para moverse a lo mejor es muy práctico no del sector donde ella viviera a lo mejor si no tallas menos para esconder estacionamiento no te arriesgas a que te asalten etcétera etcétera alguien que ve a una señora en bicicleta pues va a decir no pues que va a traer pero ya ahorita a estas alturas yo creo que a estas alturas yo no sé si le siga abonando su imagen era parte de su imagen y era parte pero yo no sé si en este momento eso le sigue abonando a la imagen muchos especialistas hablan que una de las diferencias más importantes que hay entre Claudia Schimbau y Xochitl Galvez es los asesores buenos de la Schimbau malos los de Xochitl si no pues ella tuvo asesores por todo el tiempo que estuvo como jefa de gobierno y lo presumió bastante entonces si si tiene gente experta y parece que Xochitl no y parece que Xochitl no le cuidan su imagen como es debido hay gente que hasta le criticó el tipo de saco que traía a pesar de que era blanco y sin colores en fin oiga pero fíjese lo que pesó un señalamiento que hizo Claudia en el actual gobierno luego de que el domingo durante el debate Xochitl Galvez fue señalada de recibir varios contratos con el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos o sea el INAI el órgano de transparencia reconoció e hizo pública que la institución había celebrado diversos contratos con la empresa operación y mantenimiento de edificios inteligentes de la aspirante al poder ejecutivo a través de un comunicado de prensa el INAI puntualizó que el último contrato celebrado con la empresa de Xochitl está identificado con X clave y con una licitación pública o sea hizo una licitación pública no quiere decir que le hayan asignado como asignan muchos gobiernos a ella no le asignaron el contrato sino que participó en una licitación pública y que estuvo vigente del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2019 o sea concluyó hace 5 años el objeto fue prestar el servicio integral de mantenimiento predictivo y preventivo así como correctivo a las instalaciones maquinaria y equipos del instituto según expusieron perfectamente el INAI detalló que ese contrato tuvo otros contratos anteriores y dio a conocer cuáles fueron esos contratos adicionalmente el entonces IFAY antecedente del INAI se tienen registradas otras dos relaciones contractuales y el INAI informó acerca de todos esos contratos bueno pues avalando lo que dijo Claudia que Xochitl le había hecho contratos con el INAI que por lo tanto por eso defendía al INAI pero que el INAI no tiene razón de existir dijo Claudia pues bueno es el instituto nacional de transparencia pues no sé si si realmente sea un organismo que efectivamente no deba de existir porque no le conviene ni a la presidencia ni a la candidata a la presidencia pero bueno en fin así andan más o menos las cosas para que nos demos una idea del poder que tiene la señora Claudia y de cómo inmediatamente ella hace un comentario y la institución correspondiente aunque ella está en contra de que exista rápido soltaron información para que la puedan visualizar todos los mexicanos bueno el INAI una de las herramientas más importantes que tenemos los ciudadanos para para el contrapeso ante el poder ante el poder gubernamental es una de las herramientas más fuertes más sólidas es una de las herramientas con mayores dientes que hay en este sentido la subutilizamos no hemos sabido utilizarla bien porque también la forma tiene sus trucos en la tiene sus tiene sus bemoles haciéndola no tan amigable a la hora de buscarla este me gustaba cuando más cuando era el instituto de acceso a la información pública este instituto federal de acceso a la información pública este ahora que es el instituto nacional de acceso a la información de protección de datos y eso es que lo maneja más con la protección de datos pero esto pero donde nos da a nosotros una certidumbre donde nos da a nosotros fuerza como ciudadanos es donde le podemos exigir cuentas y decirle al gobierno a cualquier entree de gobierno a cualquier sujeto obligado que es como se le denomina a quienes a quienes están obligados a dar información oye dime cuánto gastaste cómo lo gastaste por qué lo gastaste en dónde lo gastaste a quién le pagaste cuándo le pagaste por qué le pagaste con qué amparaste o sea le podemos preguntar absolutamente todo y no tenemos que ir y dejar toda nuestra información o sea si yo hago un correo y le pongo perico de los palotes a ese correo me tienen que contestar claro y tengo y puedo hacerlo directamente oficialía mayor aquí del municipio y me tiene que contestar a través de transparencia y si no me voy a transparencia donde sigue y va llega un momento que sabes que tienes exactamente tres días para contestarle al señor a perico de los palotes pero no sabemos quién es no me importa tienes que contestarle y si vas y le hagas un papelito en el papel de las tortillas oiga necesito saber cuál es la información aquí vengo yo por la información dígame en cuánto vengo son tres días en el papel de las escritas con faltas de ortografía necesito esta información esa es válida esa petición de información es válida aunque está escrito en la servilleta exactamente entonces es uno de los de los elementos más importantes que tenemos como mexicanos es una de las armas más importantes tenemos de contrapeso al poder o sea eso eso tenemos que defenderlo con todas las uñas con todos los dientes insisto lo subutilizamos claro algo no le conviene no le conviene del todo que estemos tan duchos en la utilización de transparencia la usamos poco pero la verdad es que es una herramienta poderosísima y a todo el funcionario público sabe que le llega una petición de transparencia y se acabó el mundo tiene que atenderla ya o ya o sea no hay con que hazte como que no no o para qué quiere saber eso para lo que sea lo estoy pidiendo lo está pidiendo y llega transparencia y sabes que tú no quisiste darle las nóminas tienes tres días para darle las nóminas de los últimos 15 años y tienes que dárselas y si no métete en una bronca que no sabes de qué tamaño es no más para justificar oye pues es que no tengo las de 15 años pues búscalas es un arma es un arma poderosísima de los ciudadanos el inay es una estupidez querer quitarlo aunque siempre hay maneras para que haya un contrapeso real del poder debe haber consecuencias porque básicamente en cuestiones financieras cómo es posible que al gobierno le salga cualquier cosa cinco veces más cara de lo que cuesta en el mercado normal y las auditorías superiores de cada estado y la de la federación dice pues lo comprobó hizo solicitaciones y es perfectamente válido entonces cómo es posible que un desayuno por ejemplo aquí en lo local las asociaciones civiles le salga dos pesos y al municipio en diez entonces y sea perfectamente legal y el municipio diga estos son los comprobantes cuando realmente parece ser un esquema para desviar fondos y tenemos estos sistemas nacionales anticorrupción y tenemos a nivel estatal esta situación de gente de diversos sectores a la que le pagan una cantidad muy grande de dinero pero dicen todo lo encontramos perfectamente bien entonces realmente la ciudadanía pues puede tener acceso a esa información pero si esa información el gobierno la puede justificar de alguna manera pues realmente va a seguir pasando esa situación de de que recursos públicos se están empleando pues de una manera incorrecta precisamente para eso es ese tipo de instituciones para que tú sepas para que tengas los pelos de la burra en la mano y puedas decir oye esto no cuesta 100 pesos esto cuesta solamente 60 es más y con este nivel de calidad cuesta 35 precisamente para eso es para eso para eso existe en el instituto de transparencia lo debemos usar poco pero para precisamente para eso es bueno faltan 11 minutos para que sean las 9 de la mañana vamos al corte en cuestión de minutos estamos conectados con usted envíe sus mensajes al whatsapp 625 119 56 87 no hay nada igual en Cuauhtemoc solo bombas de gasolina le ofrece limpieza de inyectores de gasolina por medio de laboratorio utilizando ultrasonido son los únicos en Cuauhtemoc que utilizan este sistema los número 1 en el ramo de bombas de gasolina en eje central número 127A teléfono 625 58 15707 muy bien bueno vamos a vamos a esto mayor frescura y calidad solo en Conasuper papa sin lavar 11.90 el kilo cebolla blanca 19.90 el kilo lechuga 14.90 la pieza Conasuper solo calidad a precios bajos en el bazar de Nelly ya comenzaron los descuentos en la ropa de primavera verano esta semana 20% de descuento en toda la ropa para toda la familia el bazar de Nelly en calle tercera y ojinaga mucha atención mayor frescura y mayor calidad solo en Conasuper mango bola 29.90 el kilo platano 13.90 el kilo aguacate en maya 24.90 Conasuper solo calidad a precios bajos en el bazar de Nelly ya comenzaron los descuentos en la ropa de primavera verano esta semana 20% de descuento en toda la ropa para toda la familia el bazar de Nelly en calle tercera y ojinaga super torito sigue siendo el rey de las buenas ofertas escuche camarón fresco 179.90 evita problemas asegura tu auto o pick up con AXA seguros tiene la póliza de daños a terceros más barata del mercado para auto 1426 y para pick up 1869 por año AXA seguros frente a la placita primero de mayo teléfono 625 58 233 44 le atiende el ingeniero López de Lara ven y vive una experiencia inolvidable en albercas y toboganes J&R prepara tu traje de baño además contamos con asadores y discos contamos con caballas disponibles para que te hospedes llámales a los teléfonos 659 393 5703 y al 659 1265 61 con Rafa y María son hasta tres meses y son sin intereses son hasta tres meses y son sin intereses lléngalo con su pegas lléngalo 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 con super gas lléngalo lléngalo con super gas lléngalo lléngalo ven a kentoki a celebrar a los peques los más consentidos de la casa mantén esa sonrisa y felicidad en kentoki área de juegos y el mejor sabor que solo kentoki te puede dar y todos los miércoles 50% de pollo y de tiras gratis en la compra de cualquier paquete familiar con todo incluido ven a kentoki y hazlos felices porque kentoki está buenísimo come pollo el check up se recomienda para personas que se consideren sanas o que por el momento no tienen molestias ni síntomas de enfermedad realízate un check up en clínica y maternidad san jose más de 74 exámenes de laboratorio sonografías radiografías y electrocardiograma realízate un check up de rutina clínica y maternidad san jose citas al 625-582-5892 con el respaldo del doctor fernando arias chávez cuestión de minutos tradición en la información gracias por escucharnos muy bien ocho minutos y las nueve ocho y las nueve don jorge reyes oiga fíjese que nos saca llegar una información acerca de una de una fuga muy pues muy interesante por cierto pero vamos a ver si la podemos este subir aquí con nuestro compañero chullito para que la puedan ustedes también ah si ahí están ahí la están viendo para pedirles de favor que nos ayuden a reportar esta fuga de agua nosotros ya la reportamos pero no nos hacen caso está por las calles cuarta y nayarit en la colonia ampliación república muchas gracias saludos a todos en cabina bueno lo estamos la estamos viendo ahorita la estamos viendo está haciendo del dominio público esto pero además ya la mandamos directamente a un chat que tiene la junta municipal de agua en saneamiento con nosotros entonces definitivamente ya está en información directa de la junta municipal de agua ahí está mire la fuga ahí parece que no hay nada pero de repente ya hacen la toma y mire por ahí va circulando el agua sale como manantial si como un manantial se ve bien bonita el agua así cristalina yo me supongo que por la cantidad de agua que se está si muy bonita y luego con el reflejo del sol se ve se ve muy padre este yo me imagino que por la naturaleza y por la cantidad de agua van a van a a poner cartas en el asunto de forma de forma pronta durante la mañana si no si no están este si si a ver para que nos platique a mediodía a ver si la persona que mandó esto que le mandó a ver si para mediodía nos puede mandar a ver cómo va la situación a ver si la controlaron a ver y si sigue la la fuga bueno pues también para saberlo yo pienso que la van a que de aquí a la una de la tarde no 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 les no no les estoy poniendo este plazo ni mucho menos no es la intención pero digo porque veo que es mucha agua la que se está desperdiciando entonces me imagino que en cuanto la vean van a decir oye no pues corre porque vamos a está hay que reparar eso entonces a ver cómo van a la una de la tarde oiga pues resulta que siempre si hay personas que si les afectó físicamente el el eclipse porque don jcf flores dice buenos días a todos señor reyes a mí si me afectó el eclipse se me acabaron las fuerzas me dolió la cabeza y me dio vómito por más que me quería mover rápido en mi trabajo no podía ay caray pues hay que ir con un médico porque puede ser consecuencia del eclipse o puede ser consecuencia de una enfermedad también la puso usted en serio sí sí le dio flojera ya que fuimos a desayunar ya no me podía mover sentía que me movía lento pero eso se llama el mal del puerco compañero a mí me da el mal del jabalí porque es más grandote sí más igual pero más salvaje oiga bueno cinco para que sea la no se crea no no se crea pues oiga quién sabe si sea por el eclipse o no pero por eso vaya con el médico hay que recordar que lo que se mencionaba con respecto a estas efectos que causó el eclipse eran momentáneos únicamente en el punto máximo del eclipse algunos minutitos nada más entonces si ya cualquier otra cuestión pues sí sería importante revisarla con algún médico porque si estas estas consecuencias eran momentáneos usted sabe que el punto máximo del eclipse no duró más de cuatro o cinco minutos entonces si ya persistieron estas molestias sí es recomendable el revisarse faltan cuatro minutos para que sean las nueve de la mañana el día de ayer nos mencionaban por parte de la dirección de seguridad pública municipal acerca de la ayuda que se estaba pidiendo a la comunidad para localizar a dos menores de edad de tres años y seis años respectivamente quienes se habían extraviado desde el pasado domingo cerca de las cinco de la tarde en el camino que va de Anahuac a los cerritos colorados afortunadamente si usted llegó a ver este tipo de información ya los niños fueron localizados se dio ya aviso ayer por la noche a medios de comunicación donde afortunadamente fueron localizados no se menciona donde pudieron haber estado porque fueron localizados apenas ayer por la tarde entonces fueron más de 24 horas probablemente las que duraron estos niños fuera de casa se mencionó ya y que fue lo que ocurrió se estará revisando por parte de autoridades la dinámica familiar para poder atender la situación de los menores se va a dar notificación y seguimiento a la subprocuraduría de niñas niños y adolescentes para verificar la condición y cuidado de estos pequeñitos aquí lo bueno es que fueron localizados luego de varios recorridos junto al taller seccional de Anahuac están bien y fuera de peligro muy bien afortunadamente estos 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 los jovencitos le hablábamos de estos polígonos de inseguridad y aumento a casas a robo habitación fíjese lo que nos da conocer Edna Martínez la policía municipal informó que en un domicilio de la calle 54 y Pabos Reales de la colonia campesina a las 7 14 horas del 8 de abril se reportó un robo a casa habitación al atender el llamado fue entrevistado un ciudadano de 48 años de edad el cual manifestó que cerca de las 6 y media de la tarde salió de su casa un momento y al volver se dio cuenta que sus pertenencias estaban desordenadas y le hacían falta los siguientes objetos dos televisores de la marca Sanyo en color negro de 40 pulgadas una la segunda televisión marca Vicio de 32 pulgadas herramientas diversas de taller tres celulares desconociendo marcas y modelos porque estaban en reparación fue orientado a presentar su denuncia ante la fiscalía zona accidente y no refiere por donde se pudieron haber metido a su casa pues el sector de la colonia campesina y pues a buscar estos objetos posiblemente ahí en alguna en alguna casa de empeño del sector dice como de repente nos imaginamos cosas y las consideramos una realidad y Puelito Muñoz quien seguramente le cae muy mal Xochitl dice si pero deja su suburban dos o tres cuadras antes de llegar y luego se monta en la bicicleta jajajaja ridículo no estamos seguros de que eso sea así pero el antecedente más más reciente más reciente era así el del señor cuadrigo y diputado que andaba en una andaba en una combi y nos sacaba muy muy hippie el así muy si no sé así esperaba de que se bajara Vilma y Scooby y Chaggy de la combi que traía y luego y resulta que la combi era parte solamente parte de una de un montaje como él llegaba a gobernador que llegaba en Volkswagen aquí a entrevistas en BM Radio no se acuerda no no me acuerdo le decían este el tenista este más destacado del gobierno estatal hasta hace poco que se acaba de cambiar de partido no tiene idea de quien le hablo que llegaba con pantalón de mezclilla que nada también y no sé si nadará ah bueno si no hizo nada en 5 años eso si tiene razón en 5 años no 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 se me ocurre pensar no no se me ocurre quien no pues no no puedo decirlo porque me da pena pero no les da pena a otros tenerlos bueno oiga este entonces que hizo Javier Corral el tenista pero y es común tenernos el caso de un jefe de gobierno en la ciudad de México que se desplazaba en helicóptero pero llegando a los eventos llegaba a alguna cancha y se subió un Volkswagen y llegaba ahí este según o el del sur el del surito también con su Nico efectiva bueno ya nos estamos poniendo muy intensos vámonos vámonos mejor a desayunar dice a mi también me afectó el eclipse dice alguien ah dice el señor se es irigüen que no se vaya híjole porque tiene a poco si a ver si no me hacen a ver si no me hacen daño híjole en serio sí ahí también me afectó el eclipse fue momentáneo pero se sentí náuseas dolorcito de cabeza y diafóresis sudor frío así amanecillo el sábado sí hubo eclipse no esa es falta de cocimiento de los alimentos perfecto ya incluyen otras cuestiones aclarado el punto vámonos nueve con uno vámonos arre sigue la emoción del béisbol regional por la ranchera de Cuauhtémoc este y todos los domingos con las mejores jugadas y la adrenalina al máximo béisbol regional dos mil veinticuatro transmitido por esta estación de radio este y todos los domingos evento patrocinado por llavaresa edredones del norte super el torito el pollo lis rojo travel y coca cola aluminio tintori es cancelería en general en vidrios de aluminio canceles para baño acrílico